La noche del 14 de abril de 1912, el Titanic, un crucero colosal de 269 metros de largo, se deslizaba por el océano Atlántico. Era una noche helada, y aunque la tripulación era consciente de que había icebergs en la zona, no redujo la velocidad del barco. En cambio, optó por seguir a un ritmo de 22 nudos, unos 41 kilómetros por hora, hasta que a las 11.40 pm se escuchó un fuerte crujido en el costado del estribor del Titanic. El superbarco había sido detenido en seco por un gran iceberg. El enorme trozo de hielo hizo un corte de 91 metros en el enorme buque, lo que provocó que el agua entrara a una velocidad de 7.1 toneladas por segundo. A pesar de esto, las 2.240 personas que iban a bordo no se preocuparon. Después de todo, el Titanic había sido declarado insumergible. Según se informa, el barco podía mantenerse a flote si se rompían hasta 4 compartimientos, y en esta ocasión se rompieron 6 compartimientos. Por si esto fuera poco, el Titanic solo tenía 20 botes salvavidas con capacidad para 1.168 personas, apenas la mitad de la capacidad del barco. A pesar de que el diseño original del Titanic contaba con 64 botes salvavidas, suficientes para albergar a todos los pasajeros a bordo. Los propietarios del barco redujeron el número, ya que consideraron que demasiados botes salvavidas ocuparían la cubierta y oscurecerían la vista de los pasajeros de primera clase. Si eso no fuera lo suficientemente negligente, los 20 botes salvavidas que tenían ni siquiera se llenaron adecuadamente. Los oficiales no sabían cuántas personas podrían viajar con seguridad en ellos, por lo que pecaron de precavidos costándolo al menos 500 vidas más. Los que no se hundieron con el barco se los llevó el agua helada. La inmersión repentina en el gélido atlántico fue el final para muchos, que murieron de paro cardíaco y hipotermia en 15 minutos. Horriblemente, solo 712, apenas un 32% de las personas a bordo sobrevivieron al hundimiento del barco insumergible. Y sin embargo, por desastroso que fuera el naufragio del Titanic, existen algunos naufragios menos conocidos de la historia que son mucho, mucho más trágicos. ¿Intrigado? Entonces, quédate conmigo mientras nos sumergimos para descubrir algunos naufragios que fueron incluso peores que el Titanic. SS Kiangya A finales de 1948, una feroz guerra civil se desataba en China, y las fuerzas comunistas comenzaban a tomar el poder en amplias zonas del país. En respuesta, miles de personas huyeron del bastión nacionalista de Shanghái antes de que llegaran las fuerzas comunistas. ¿Su salvador? El SS Kiangya. El 4 de diciembre de 1948 partió, llevando oficialmente a 2.150 refugiados, casi el doble de su capacidad. En realidad, varios miles más se habían amontonado en la embarcación antes de que saliera del muelle. Al principio, las cosas iban tan bien como podían en el abarrotado barco. Sin embargo, a 80 kilómetros del sur de Shanghái, en la desembocadura del río Huangpu, se produjo un desastre. Literalmente. El barco de vapor fue sacudido repentinamente por una gran explosión de la popa, que se sospecha que era una mina naval japonesa que quedó de la Segunda Guerra Mundial. Debido a la poca profundidad del río, el barco no se hundió por completo. El casco se asentó en posición vertical sobre el lecho del río, y lo que quedaba en la cubierta superior permaneció por encima del agua. Desafortunadamente, todos los que sobrevivieron a la explosión encontraron su fin rápidamente, ya que el agua inundó el resto del barco. Crucialmente, la sala de radio, que igualmente estaba en las cubiertas inferiores, también se hundió, lo que la dejó fuera de servicio antes de que pudiera hacer una llamada de socorro. Tres horas más tarde, se avistaron bengalas de auxilio que los sobrevivientes enviaron. Numerosas embarcaciones pequeñas acudieron al rescate, pero en ese momento, lamentablemente, había muy pocos sobrevivientes. Ya sea por la explosión, el hundimiento del barco o los efectos de la hipotermia, se estima que el naufragio del Kiangya perdió cerca de tres veces más pasajeros que el Titanic. En total, lamentablemente, murieron 3.920 personas, lo que convirtió al Kiangya en el peor desastre marítimo de China. Doña Paz En diciembre de 1987, pasajeros en Filipinas subían al ferry MV Doña Paz, emocionados por volver a casa para las vacaciones. El ferry de 93 metros de largo estaba autorizado para transportar 1,518 pasajeros. Sin embargo, funcionarios sobornados permitieron que unas 4,400 personas subieran a bordo del muy abarrotado barco. A las 6 y 30 de la mañana del 20 de diciembre, Doña Paz abandonó la isla Leite, con la esperanza de llegar a Manila a las 4 de la mañana del día siguiente. A pesar de las condiciones claustrofóbicas, el viaje transcurrió sin problemas, y cuando cayó la noche, la mayoría de los pasajeros se durmieron, aunque pronto se despertarían. Alrededor de las 10 y 30 pm, el Doña Paz chocó con otro barco, el MT Vector. A pesar de la clara visibilidad y el mar en calma, ninguno de los barcos dio indicios de estar al tanto del otro. Más tarde se reveló que el capitán del Doña Paz estaba viendo una película, mientras que los oficiales bebían cerveza en los camarotes de recreación de la tripulación. Para colmo, ninguno de los barcos tenía una radio que funcionara. Eso sería un gran error, considerando que el MT Vector no era un barco cualquiera, sino un petrolero de 52 metros de largo que transportaba más de 1,000 toneladas de productos de gasolina. Cuando los barcos chocaron, la carga del MT Vector se incendió, lo que provocó una explosión inicial. Pero las posibilidades de los que habían sobrevivido a la explosión tampoco eran buenas. Las aguas manchadas de petróleo estaban en llamas por la explosión. Peor aún, los chalecos salvavidas del Doña Paz habían sido guardados bajo llave. Cualquiera que sobreviviera tenía que arriesgarse a sumergirse en las aguas en llamas, sin nada que lo mantuviera a flote. Aproximadamente una hora después de la colisión, un barco que pasaba por allí avistó a los barcos en llama y ayudó a 26 sobrevivientes a ponerse a salvo. Así es, solo 26 sobrevivientes de las aproximadamente 4,400 personas que había a bordo originalmente. En total, este impactante naufragio se cobró unas 2,800 víctimas mortales más que el Titanic, en lo que ahora se conoce como el peor desastre marítimo del mundo en tiempos de paz. MV Wilhelm Gustloff Cuando la Segunda Guerra Mundial se acercaba a su fin y las fuerzas soviéticas avanzaban hacia el oeste, Alemania ideó la Operación Aníbal. Se trataba de un plan de evacuación naval para transportar tropas y civiles alemanes desde Europa del Este de regreso a Alemania. En enero de 1945, cientos de miles de refugiados alemanes llegaron al puerto de la actual Kinia en Polonia, con la esperanza de conseguir un lugar en Wilhelm Gustloff, un gigantesco buque de transporte militar de 208 metros de largo. El 30 de enero el barco zarpó hacia Kiel, en el norte de Alemania. Tenía capacidad para 1,465 personas, pero ese día llevaba… un momento, no puede ser, ¿10,000 personas? Dios, todas esas fuentes estiman que habían unos 10,000 pasajeros a bordo, lo que hacía más de 6.5 veces por encima de su capacidad. Además, sin que nadie a bordo lo supiera, un submarino soviético S-13 acechaba el barco bajo el agua. A las 9 de la noche de ese mismo día, el submarino disparó tres torpedos que alcanzaron el barco en la popa, la proa y el centro. Los que sobrevivieron a los impactos iniciales corrieron a la cubierta para evitar la subida del agua, pero la mayoría de los botes salvavidas quedaron congelados a los lados del barco. Si eso no fuera lo suficientemente infernal, el barco pronto comenzó a escorar, hundiéndose hacia el lado de Babor, lo que hizo que los botes salvavidas del lado del estribor fueran inaccesibles. Solo se pudieron bajar nueve botes salvavidas antes de que el barco se hundiera, lo que llevó a la gran mayoría de los sobrevivientes a saltar al gélido mar báltico. Lamentablemente no serían sobrevivientes por mucho tiempo. La temperatura del agua cayó por debajo de los 3.8 grados Celsius, lo que significa que perderían el conocimiento en cuestión de minutos. Los barcos de rescate salvaron a todos los que tuvieron la suerte de conseguir un bote salvavidas, pero eran muy pocos. Cuando se suspendieron los intentos de rescate, solo habían unos 1.200 sobrevivientes. Trágicamente, el Wilhelm Gustloff tuvo casi seis veces más víctimas que el Titanic, con unos 9.000 pasajeros que encontraron su fin en el mar báltico. Vaya, ese naufragio fue de proporciones considerables. Lijula En septiembre de 2002, Lijula, un modesto ferry de 79 metros de largo, partió del puerto de Sigunchur en el sur de Senegal, en África Occidental, hacia la capital Dakar en el norte. Normalmente, Lijula hacía el viaje de 483 kilómetros dos veces por semana. Pero en 2002, el barco llevaba casi un año fuera de servicio, por reparaciones en su motor de babor. A finales de 2002, Lijula volvió a estar en servicio, pudiendo hacer solo un viaje por semana para que el nuevo motor de babor se pusiera a punto correctamente. Pero este único viaje semanal generaba una enorme demanda de boletos. Cuando Lijula zarpó de nuevo el 26 de septiembre, llevaba 1.863 pasajeros, más del triple de su capacidad de 580 personas. El barco iba tan atiborrado que la gente advirtió que se había inclinado al salir del puerto. A pesar de todo, había un buen ambiente a bordo. Eso fue hasta las 11 de la noche, cuando Lijula se encontró con una tormenta a mitad de su travesía. Normalmente habría resistido el mal tiempo, pero el barco estaba irremediablemente pesado en la parte superior, con muchos pasajeros durmiendo en la cubierta. Apenas cinco minutos después de navegar hacia la tormenta, Lijula volcó, con la parte inferior del barco asomando por encima de la superficie del agua. Muchos sobrevivieron al vuelco inicial, pero quedaron horriblemente atrapados en pequeñas bolsas de aire en el barco volcado. Para su desesperación, la ayuda no estaba en camino. La tripulación se sorprendió con la rapidez con la que se inclinó el barco, por lo que no se envió ningún mensaje de rescate. No fue hasta que uno de los sobrevivientes lanzó bengalas al cielo que llegaron pequeños barcos pesqueros para ayudar. Aunque estos sacaron a algunas personas del agua, los equipos de rescate del gobierno no llegaron al lugar hasta la mañana siguiente. Incluso cuando llegaron, no pudieron hacer nada para rescatar a los que estaban atrapados debajo del barco. 16 horas después de que Lijula volcara, se hundió por completo. Lamentablemente, solo 64 de los 1.863 pasajeros vivieron para contar la historia del naufragio más mortal de África. SS Eastland En los años posteriores al desastre del Titanic, se establecieron leyes más estrictas para garantizar una mayor protección de quienes viajaban por mar. Por ejemplo, en 1915 se aprobó la Ley Federal de Marineros, que exigía que los buques de pasajeros llevaran más botes salvavidas. Uno de esos buques era el SS Eastland, un barco de pasajeros de 81 metros conocido como la reina de la velocidad de los grandes lagos. Pero lo que tenía de velocidad y estilo le faltaba en practicidad, ya que era muy pesado en la parte superior y muy inestable. Irónicamente, la Ley Federal de Marineros no hizo más que empeorar la estabilidad del Eastland. A pesar de estar diseñado para llevar seis botes salvavidas, ahora tenía capacidad para 11, así como 37 balsas y alrededor de 2.500 chalecos salvavidas, la mayoría de los cuales estaban guardados en la cubierta superior del barco. Los expertos advirtieron que añadir peso extra a un barco que ya se tambaleaba podría hacer que volcara. Y, previsiblemente, sus temores se hicieron realidad en la fatídica mañana del 24 de julio de 1915. El Eastland estaba armado a un muelle en el río de Chicago, llenándose de empleados de una empresa de tubos electrónicos camino a un picnic de trabajo. A las 6 y 41 a.m., mientras el barco todavía estaba amarrado al muelle, comenzó a inclinarse hacia el lado de Estribor. Presa del pánico, la tripulación dejó entrar agua en los tanques de lastre del barco para intentar equilibrarlo. Aunque estaba enderezado, el Eastland pronto comenzó a ladearse hacia el lado de Babor, inclinándose finalmente 25 grados. Apenas minutos después, el barco se había volcado completamente. Los que estaban en las cubiertas superiores pudieron trepar por la barandilla de Estribor y caminar por el casco hasta ponerse a salvo, mientras que otros fueron arrojados al agua. Los que estaban debajo de la cubierta tuvieron menos suerte. Algunos resultaron heridos por muebles pesados que se deslizaron por las cubiertas inclinadas. Otros no lograron escapar del barco cuando el agua entró a borbotones. De las 2.500 personas a bordo, 844 pasajeros y tripulantes perecieron tristemente, y la mayoría encontró su fin a solo unos metros de la costa, lo que convirtió al Eastland en uno de los peores naufragios más crueles de la historia. ¿Quién hubiera pensado que los botes salvavidas podían ser tan mortales? Barco Blanco 800 años antes del naufragio del Eastland, el Barco Blanco, una embarcación parecida a un barco vikingo, zarpaba por el Canal de la Mancha para transportar a los nobles ingleses desde Francia hasta Inglaterra. Thomas Fitzstephen, el capitán del barco, ofreció su nave al rey de Inglaterra, Enrique I, pero él ya había hecho otros arreglos. El rey permitió que su séquito, incluso su heredero, William Adeline, subiera a bordo del Barco Blanco. Mientras cruzaban las agitadas aguas del canal, algunos revoltosos a bordo ordenaron a Fitzstephen que alcanzara el Barco del Rey. Para ser justos, el Barco Blanco era rápido y se lo consideraba el mejor de su clase, lo que hizo que el capitán y la tripulación estuvieran muy seguros de que llegarían a Inglaterra antes. Pero esa confianza no duró mucho. Mientras cruzaban el canal a toda velocidad en la oscuridad de la noche, el costado de babor del Barco Blanco chocó contra una roca sumergida frente a la costa de Barfleur en Normandía, lo que hizo naufragar el barco. Todos menos uno de sus 300 tripulantes se hundieron en las profundidades del canal con él. Entre ellos estaba William Adeline, sí, el heredero del trono inglés. La muerte de Adeline no fue solo una tragedia personal para el rey, sino que también desató el caos en su reino. Cuando Enrique I falleció 15 años después, la falta de un heredero legítimo condujo a una guerra civil, ya que los pretendientes al trono intentaron abrirse camino hacia el poder a la fuerza. Los cronistas de la época revelan que, además de los muertos en batalla, miles murieron de hambre como resultado de los disturbios. Y pensar que todo eso se pudo haber evitado si algunos nobles no hubieran pensado que estaban jugando a Need for Speed. ¿Sabes qué otra cosa es irresponsable? No pulsar los botones de me gusta y suscribirse que aparecen aquí mismo. Bueno, a menos que no te interese encontrar más videos históricos como este. ¿Ya lo hiciste? Bien. Ahora, ¿qué naufragio impactante nos espera? SS Central America A mediados del siglo XIX, Estados Unidos se vio afectado por la fiebre del oro. La más notable fue la fiebre del oro de California, que atrajo a mineros esperanzados a la costa oeste en busca de algún metal precioso. Cuando se trataba de trasladar el material brillante, el transporte preferido solía ser el barco de vapor, como el SS Central America, un buque de 85 metros de largo. El 3 de septiembre de 1857, el enorme barco, cargado con más de 9 toneladas de oro, partió del puerto de Colón, Panamá, rumbo a Nueva York, en lo que sería su viaje número 44 de ida y vuelta en cuatro años. Seis días después, mientras navegaba frente a la costa de las Carolinas, el barco se vio envuelto en un huracán. Los salvajes vientos de 169 kilómetros por hora y las violentas olas descarraron sus velas y, al poco tiempo, comenzó a llenarse de agua. El 11 de septiembre, la caldera del barco falló. Sin electricidad, el Central America quedó varado y a merced de la tormenta. En un último intento, el capitán del barco, William Hurdon, hizo la bandera estadounidense del barco al revés como señal de auxilio, pero aún así no llegó ningún barco. Afortunadamente, finalmente se avistaron dos barcos y 153 personas de las que estaban a bordo escaparon hacia ellos en botes salvavidas. Sorprendentemente, la mayoría de los hombres aceptaron quedarse a bordo del Central America, haciendo todo lo posible por mantener el barco y su preciado cargamento a flote hasta el rescate. Pero lamentablemente, el rescate nunca llegó. Y alrededor de las 8 p.m. del 12 de septiembre, el SS Central America se hundió, llevándose consigo la asombrosa cantidad de 425 almas. Y la pérdida de vidas no fue la única angustia que se sintió después del naufragio. El valor estimado del oro a bordo era equivalente a 300 millones de dólares en la actualidad. Las pérdidas financieras fueron tan grandes que la noticia del naufragio provocó histeria entre los inversores, lo que desencadenó el pánico de 1857, la primera crisis económica mundial. Sí, el naufragio del SS Central America tuvo un impacto sísmico. Sultana. Ocho años después del naufragio del SS Central America, Estados Unidos fue víctima de una desventura marítima aún mayor. Tras el final de la guerra civil estadounidense en abril de 1865, los prisioneros de guerra liberados de la Unión se alegraron de descubrir que finalmente podían regresar a casa. Los hombres encarcelados en Vicksburg, Mississippi abordaron con alegría el Sultana, un barco de vapor de madera de 79 metros de largo diseñado para albergar a 375 pasajeros. El gobierno de Estados Unidos pagaba 2.75 dólares, unos 51 dólares ajustados a la inflación, por el transporte de cada soldado. Esto llevó al capitán del barco J. Cass Mason a aceptar con avaricia unas 2.400 personas a bordo, más de seis veces la capacidad del barco. Pero las condiciones de hacinamiento no eran el único problema del Sultana. Cuando llegó a Vicksburg, Mason sabía que el viejo barco de vapor tenía una caldera defectuosa. Sin embargo, para cumplir con el lucrativo contrato gubernamental, decidió remendar la caldera defectuosa, en lugar de realizar reparaciones más extensas y que demandaba más tiempo. Una caldera defectuosa y un barco abarrotado no parecen la combinación más segura, ¿cierto? Bueno, en las primeras horas del 27 de abril, tres días después de que partiera de Vicksburg, el Sultana explotó de repente. Muchos sospecharon que el barco había sido saboteado por soldados confederados. Pero resultó que la caldera defectuosa había vuelto para atormentar a Mason. El gran hacinamiento aumentó la presión sobre la caldera recién remendada, lo que provocó que explotara y volara en pedazos el centro del barco. Lo que es peor, su diseño de madera provocó un incendio incontrolable que arrasó el barco. Muchos murieron instantáneamente en la explosión, mientras que otros quedaron atrapados cuando las cubiertas sobrecargadas se derrumbaron. Otros despertaron y se encontraron volando por los aires, antes de estrellarse en el frío río Mississippi. Todos los que tuvieron la suerte de sobrevivir lo hicieron flotando en pedazos del barco hasta que llegaron a la orilla o fueron rescatados. Lamentablemente fueron una minoría. De los aproximadamente 2.300 pasajeros a bordo, solo sobrevivieron unos 700. Eso significa que por cada 100 pasajeros a bordo, solo 30 vivieron para contarlo, y el capitán Mason no estaba entre ellos. Bueno, supongo que recibió lo que le pagaron. Costa Concordia Hablando de capitanes incompetentes, encontramos a Francesco Schettino. En enero de 2012, él estaba a cargo de navegar la Costa Concordia, un gigantesco crucero de 290 metros de largo por el mar Mediterráneo. Llevaba 4.229 emocionados pasajeros, pero su emoción pronto se convirtió en terror. Schettino insistió en que el barco navegara cerca de la costa para poder hacer un saludo de navegación a los que estaban en tierra. Todo mientras el Costa Concordia navegaba por una zona de costa mal iluminada de noche, viajando a una alta velocidad de 15.5 nudos o 29 kilómetros por hora. Si eso no sonaba lo suficientemente irresponsable, más tarde se reveló que Schettino probablemente realizó el truco para impresionar a una mujer con la que había estado teniendo una aventura que estaba encubierta. Sorpresa sorpresa, el barco chocó contra una roca submarina frente a la isla, lo que provocó un corte de 53 metros en el costado de Vavor, por debajo de la línea de flotación. Cuando la Costa Concordia empezó a llenarse de agua, se inclinó hacia Estribor. No era el primer gran crucero que se inclinaba hacia un lado, pero pocas veces se han volcado debido a semejante incompetencia. Uno pensaría que en ese momento Schettino intentaría enmendar el daño, pero no. No alertó de inmediato a la Autoridad de Búsqueda y Rescate Italiana sobre el accidente, sino que trató de restar la importancia. Al final, la tripulación tardó más de una hora después del impacto en comenzar a evacuar el barco. En ese momento, el Costa Concordia ya se inclinaba, y a todas estas, Schettino no estaba a la vista. De alguna manera logró subir a un bote salvavidas antes de que todos los demás salieran del barco. Él argumentó que de alguna manera cayó en el bote salvavidas debido a la inclinación del barco. Sí, claro. Después de seis agotadoras horas, la evacuación del Costa Concordia estaba completa. Pero para ese momento, el crucero ya estaba medio hundido. Lastimosamente, no todos habían regresado a tierra. 32 personas perdieron la vida en el naufragio del Costa Concordia. La evitable atrocidad condujo a una merecida sentencia de 16 años de prisión a Schettino. Mientras que la línea de cruceros pagó 91 millones de dólares en compensación a los pasajeros y a la tripulación. Como referencia, eso es casi cinco veces la cantidad que White Star Line pagó por el hundimiento del Titanic. ¿Costa Concordia? Más bien costoso Concordia. SS Princess Alice. El río Támesis de Londres es sinónimo de atracciones famosas, como el Big Ben, el Puente de la Torre y el Ojo de Londres. ¿Pero sabías cuál es el secreto más oscuro y poco conocido de este río? En septiembre de 1878, los pasajeros a bordo del barco de vapor Princess Alice regresaban por el Támesis después de un día en Sheerness, en la costa de Kent. El viaje iba según lo previsto hasta que se avistó un carguero, el SS Bywell Castle, que se acercaba río abajo. Al principio, nadie le prestó demasiada atención, pero a medida que los dos barcos se acercaban, se desató el pánico. El Bywell Castle, de 890 toneladas, era mucho más grande que el Princess Alice, y ninguno de los dos tenía la capacidad de maniobra necesaria para esquivar al otro a tiempo. A pesar de los esfuerzos del Capitán William por hacer que el barco girara, el Bywell Castle chocó contra el centro del Princess Alice, partiéndolo en dos y hundiéndolo en cuestión de minutos. Aunque el río tenía solo 536 metros de ancho, muchos de los pasajeros no sabían nadar. Para empeorar las cosas, los vestidos largos y pesados que usaban las mujeres hacían que fuera casi imposible que se mantuvieran a flote. Pero lo que hizo que este naufragio fuera tan desgarrador fue el agua del río en el que se sumergieron las víctimas, porque la colisión ocurrió justo al lado de las estaciones de bombeo de aguas residuales de Londres. Dos veces al día se bombeaban 341 millones de litros de aguas residuales sin tratar a esta sección del río Támesis. Casualmente, el último vertido se produjo justo una hora antes del naufragio. El agua burbujeaba con detritos sin tratar, dejando un hedor insoportable. Solo 130 de los aproximadamente 700 que iban a bordo sobrevivieron a la terrible experiencia. Sin embargo, ese número de sobrevivientes disminuyó aún más, ya que varios de los que inicialmente sobrevivieron, fallecieron días después debido a complicaciones por el agua sin tratar. ¡Qué desperdicio en más de un sentido! El Essex 58 años antes del tráfico naufragio del Princese Alice, un barco ballenero conocido como el Essex navegaba por el sur del Océano Pacífico. La tripulación buscaba cachalotes, apreciados por su grasa y aceite ceroso. El 20 de noviembre de 1820, George Pollard, capitán del barco, se unió a la tripulación de los botes balleneros mientras buscaban una manada. Mientras tanto, el resto de la tripulación permaneció en el Essex, realizando reparaciones. A lo lejos divisaron un enorme cachalote de unos 26 metros de largo, justo debajo de la superficie del agua, mirando directamente hacia el barco. De repente, el enorme mamífero se dirigió directamente hacia el Essex, estrellándose de frente contra el barco. La tripulación apenas tuvo tiempo de ponerse de pie cuando avisaron de nuevo a la ballena, esta vez nadando hacia ellos a una velocidad aún mayor. La malvada ballena atacó de nuevo, estrellándose contra la proa del barco, antes de desaparecer para siempre. Pero el daño ya estaba hecho. El agua entró en el barco tan rápido que la tripulación solo tuvo tiempo de bajar los botes balleneros restantes y llenarlos con instrumentos de navegación, pan y agua, antes de que el Essex se hundiera en el azul profundo. Los 20 miembros de la tripulación estaban vivos. El problema era que estaban en medio del océano pacífico, a cientos de kilómetros de la Tierra, con solo botes balleneros para llevarlos a la orilla. Pollard quería partir hacia las Islas Marquesas, la tierra más cercana que podían ver en su mapa. Pero los demás estaban convencidos de que las islas estaban habitadas por caníbales. En cambio, navegaron hacia el sur con la esperanza de ser vistos por otro barco ballenero. Pasaron meses sin señales de tierra hospitalaria o barcos. En este punto, los que aún estaban vivos habían terminado sus provisiones, por lo que recurrieron a la única fuente de alimento que tenían, sus compañeros de barco. Después de unos tres meses en el mar, sobreviviendo a base de agua salada, pan y, bueno, de ellos mismos, dos de los balleneros fueron avistados por barcos que pasaban por allí. En total, solo 8 de los 20 hombres de la tripulación sobrevivieron a los meses en el mar. Una experiencia que los perseguiría por siempre. Aunque puede que no haya sido el naufragio más mortal de todos los tiempos, el Essex sin duda fue uno de los más espantosos. Realmente esos marineros no la pasaron nada bien. USS Indianapolis En julio de 1945, hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, el crucero pesado USS Indianapolis zarpó rumbo al Golfo de Leite, en las mismas aguas del Pacífico en las que se hundió el Essex. El buque, de 186 metros de largo, había completado la mitad de su viaje, con 1,195 marineros e infantes de marina a bordo. Cuando de repente una explosión atravesó el buque, un submarino japonés disparó dos torpedos al costado del estribor del Indianapolis, debajo de sus tanques de combustible, lo que provocó una explosión que partió el barco en dos. El barco se hundió en 12 minutos, con 300 hombres atrapados en su interior. Sin embargo, ellos fueron los afortunados, con pocos botes o chalecos salvavidas disponibles. La mayoría de los 900 sobrevivientes iniciales quedaron a la deriva en medio del Pacífico. Algunos de los primeros sobrevivientes quedaron cubiertos con el aceite de los motores averiados del barco. Otros sucumbieron al sur abrasador durante el día, o se congelaron en las aguas insoportables frías por la noche. Si eso no fuera lo suficientemente espeluznante, todo esto atrajo a cientos de tiburones oceánicos de Puntas Blancas y Tigre, que se dieron un festín con los soldados caídos. Horriblemente, con cada ataque se volvían más audaces, hasta que comenzaron a derribar a los sobrevivientes restantes. En este punto, habían pasado días desde que se hundió el SS Indianapolis. Pensarías que algún tipo de ayuda estaría en camino, especialmente considerando que se enviaron múltiples señales de socorro antes de que el barco se hundiera, pero trágicamente las tres estaciones que las recibieron no actuaron. Un comandante estaba borracho, otro exigió que no lo molestaran durante una partida de cartas y el tercero descartó el mensaje como una artimaña japonesa. La salvación no llegó hasta cuatro días después del hundimiento del barco, cuando un avión de la marina estadounidense avistó a los exhaustos hombres. Cuando los barcos de rescate llegaron al centro del Pacífico, solo quedaban 316 sobrevivientes, de los 1,195 que iban a bordo originalmente. Un barco torpedeado, un sol abrasador, hipotermia y, ah sí, tiburones. Creo que eso es suficiente para justificar que el USS Indianapolis es uno de los peores naufragios de la historia, ¿no crees? Bueno, jamás volveré a acercarme a un charco sin chaleco salvavidas. ¿Conoces algún otro naufragio que deba estar en la lista? Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.